El conflicto que ha generado la construcción de un canal en Haití que pretende tomar el agua del río Dajabón. Nosotros quisiéramos llamarle a ese conflicto, no sabemos si llamarle un teatro, una novela o una película, donde hay actores dominicanos, actores haitianos, actores que están en la pantalla y otros actores que están detrás del telón. Lo cierto es que da la impresión de que hay un sector que no está siendo sincero. No sabemos qué se oculta detrás de ese drama. Dicen los haitianos que están animando a lo que construyen el muro que se está haciendo con la anuencia de los dominicanos. Que el 27 de mayo de 2021 se acordó que ellos podían continuar con la construcción del muro. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores ha hecho una publicación en un periódico de circulación nacional donde expone con detalle todas las comunicaciones, los encuentros que han sostenido con los personeros haitianos porque quizás no se puede llamar autoridades porque aparentemente en Haití no hay autoridades, sino que lo que hay es un grupo de persona que cada quien intenta aplicar su ley. Lo cierto es que el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana dice que el 27 de febrero de 2021 se enteraron que Haití estaba construyendo un canal para desviar el agua o parte del agua del río Dajabón. Y dice que el 27 de mayo de 2021 se celebró una reunión de una comisión mixta bilateral dominico haitiano y que en esa reunión dice el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana se le comunicó a los haitianos la objeción, la no pertinencia de la construcción del canal. Pero ellos dicen que es en esa fecha se acordó darle continuidad. Luego el 31 de mayo de 2021 el ministro se entera de nuevo que los haitianos no paralizaron la construcción y produce un comunicado desde el Palacio Nacional diciendo o advirtiéndole a los haitianos que no regresarían a la mesa del diálogo. Y el 18 de junio de 2021 el ministro de Relaciones Exteriores de Haití le solicitó a la República Dominicana que continúe en el diálogo. y el día 6 de julio de 2021 el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana le comunicó a los haitianos que en vista de que ellos no habían hecho caso a la advertencia de paralizar la construcción y le numeró de manera jurídica por qué no era pertinente construir el muro. Es probable que al ministro de Relaciones Exteriores hayan usado el nombre de él porque hay dos versiones diferentes y no se sabe quién está diciendo la verdad. Suponemos nosotros que en esa comisión mixta bilateral dominico haitiana había más de un dominicano probablemente no estaba solamente el ministro de Relaciones Exteriores y es probable quizá no se lo autorizó el ministro de Relaciones Exteriores pero quizá algunos de los que las acompañaban le dieron el visto bueno. El canal está en construcción porque los haitianos le habían prometido a los dominicanos que no se iba a alterar el cauce. Si es cierto que los dominicanos consintieron actuaron como unos pentontos porque ciertamente el cauce del río no se alterará. lo que va a pasar es que la poca agua que corre por el cauce del río de jabón se va a ir toda por el túnel por el canal que ellos están haciendo los haitianos. Si usted observa la profundidad de la excavación tiene debe tener más de tres metros y en la cantarilla que están poniendo en el fondo es decir que la poca agua que circule por ese cauce se va a ir para allá pero si ellos se creyeron en el cuento si es cierto que los dominicanos les permitieron que construyeran el canal porque el cauce no se iba a deviar pues actuaron como ingenio porque según la real academia y la legislación de aguas el causa de un río es la superficie cubierta por agua en el momento de la máxima crecida del régimen de un río el cauce por donde pasa el agua y aunque toda el agua se debía para Haití va a mantener el mismo cauce pero seco sin agua entonces como que hay un asunto raro ahora bien no hay forma alguna de ponerse de acuerdo con los haitianos porque la mayoría de los haitianos no entienden usted le explica una cosa en la mañana y en la tarde ellos hacen otra porque ellos dicen todo que sí pero después hacen otra cosa y los haitianos no hay forma de controlar en Haití operan nueve bandas criminales que supuestamente controlan el 80% del territorio haitiano y hay unos 100 una 120 agrupaciones o asociaciones con intereses diferentes con intereses encontrados y no hay forma no hay forma de ponerse de acuerdo y en menos de un año en Haití han perdido la vida más de 3.700 personas en manos de esas bandas criminales nosotros entonces debemos reiterar una crítica a los gobernantes dominicanos desde 1996 hasta la fecha porque relajo existente la tela de corrupción entre la república dominicana y Haití antes de 1996 no se veía ni existía ese tipo de corrupción que se vive en la frontera ni tampoco existía el tráfico de Haitiano la mafia con el tráfico de Haitiano en esa magnitud nunca se han interesado en tomar medidas para frenar para evitar una amenaza permanente de la república dominicana una amenaza eterna que no hay forma de evitarla por el hecho de compartir una misma isla no hay forma de ponerse de acuerdo con los haitianos pero los políticos dominicanos no han tomado ninguna medida para evitar esa amenaza y ahora usted ve que los partidos de oposición no tienen no han presentado ninguna propuesta que tienda a mitigar el conflicto existente porque estos partidos los políticos llegan al poder solamente enfocado en terminar de llevarse la riqueza que ha dejado el gobernante saliente todo el que llega al poder va a hacer lo mismo ahí no hay nadie que vaya a rezar quizá el presidente porque quiere reelegirse trata de hacer la cosa bien pero muchos funcionarios muchos colaboradores no van a rezar al gobierno entonces con relación a las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader la militarización de la frontera está correctísimo y no estamos diciendo ni va a suceder que Haití se va a enfrentar militarmente con la república dominicana porque Haití no está no está en condiciones ni de pelear con sus propios haitianos y la fuerza de seguridad la fuerza del orden de Haití no ha sido capaz de poner el orden en su propio territorio pero como hay nueve bandas de locos con la cabeza retorcida eventualmente en cualquier momento ellos pudieran incluso intentar agredir hasta la vigilancia dominicana que está apostada en la frontera entonces ese desfile ese aparato militar que está en la frontera eso es correctísimo por Luis Abinader porque es una forma de disuadir la segunda medida que fue a suspender el visado de los haitianos hasta tanto se para la construcción que nosotros dudamos que esa construcción se paralice ese canal los haitianos lo van a terminar lo van a conectar a río de jabón después se le va a dar un paño con pasta a eso se va a decir que se pusieron de acuerdo y probablemente eso pase sin pena y sin gloria ahora bien ya que el presidente Luis Abinader decidió suspender el visado de los haitianos debieran tomarse correctivo del lugar para evitar que las agencias de viajes no sigan expidiendo visado a los haitianos como si usted fuera un cormado a comprar una caja de fósforo por tres pesos se dicen que las personas que han investigado sobre la materia que se vendieron más de treinta mil visados sin ningún miramiento los que hemos viajado a otro país los que tenemos visa de paseo o residencia de otro país sabemos los requisitos que hay que cumplir para obtener un visado como es posible que el gobierno esté permitiendo que las agencias de viaje expidan visados la tercera medida que tomó el presidente y con todo el respeto que se merece el honorable presidente Luis Abinader esa es una medida odiosa y gravosa el cerrar el mercado o los mercados binacionales en la frontera por tres razones número uno eso puede llevar a la quiebra a los comerciantes y empresarios dominicanos que desarrollan actividades comerciales en esos mercados binacionales que existen en la frontera pero además esa medida motiva incentiva a la migración y al tráfico los que tenemos hemos tenido la oportunidad de cruzar desde restauración o desde villa anacaona a santana tenemos más o menos una idea de de lo asidentada que es la frontera que es la carretera internacional y por más vigilancia que se tenga no hay forma de evitar que a la una de la noche a las dos de la mañana a las tres de la mañana los haitianos continúan entrando a la república dominicana pero además el cierre de la frontera que es una un arma de presión es atentar contra el hambre que se dice que la mayoría de los haitianos pasan hambre y nosotros queremos recordarle al presidente Luis Abinader que a raíz de la invasión abusiva de Rusia a Ucrania Rusia y Ucrania son los mayores productores de granos que van a todo el continente europeo y africano en Somalia han muerto miles de personas como consecuencia de esa guerra porque Putin que ha ordenado dispararle a los barcos calgueros se ha mermado el tránsito de transporte de granos y hay muchos países africanos que están pasando hambre que se han muerto de hambre como consecuencia de esa guerra y si ese mercado binacional de la frontera entre República Dominicana y Haití se extiende por muchos días eventualmente eso podría afectar negativamente la salud y provocar una hambrura en Haití nosotros humildemente le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader para que aperture los mercados binacionales en la frontera y que se impongan otras medidas que dobleguen o frenen la construcción de ese canal que desconectarse al río de jabón indudablemente que se va a tragar la poquita agua que circula por el río y que se tomen otras medidas que no sea atentar contra el hambre de un pueblo que una parte importante de Haití vive en la miseria y los alimentos lo consigue en la república dominicana rojo y los de un